Hola, buenas. Bueno, nos encontramos acá en las afueras del Simón Bolívar exigiendo el cierre del contrato de fundazón. En el país existen dos zoológicos estatales, el Simón Bolívar y el de Santa Ana. Estamos en un proceso de lucha desde hace muchos años para que esto suceda. El otro año ya finaliza el contrato, entonces estamos presionando lo más que se pueda para que finalice este contrato y esos animales dejen de ser exhibidos como simple mercancía. Esa es nuestra lucha del día de hoy. ¿Es maltrato animal que los tengan encerrados? Por supuesto. Yo creo que cada persona, si se pone en la posición de un animal donde pierde completamente su libertad, que es necesaria para cualquier ser vivo, se daría cuenta que es una injusticia lo que sucede con los animales acá. Duramos cinco minutos dando una vuelta por el parque y esos animales viven toda su vida ahí, esclavizados solamente para ser exhibidos como un objeto. ¿Por qué la gente todavía tiene esa cultura de ir a un zoológico? No sé, creo que falta tal vez como la información o la sensibilidad, ¿verdad? Para poder entender que los animales no están para el disfrute, ¿verdad? Y eso lo vemos en los zoológicos, también lo vemos en los acuarios, también cuando la gente monta caballo. Todo ese tipo de situaciones refleja como las personas, solamente vemos a los animales como un simple objeto para el disfrute propio. Gracias. ¿Y nada más también me regalaste tu nombre, papá? Te damos, José, papá. Animales, privados, de su libertad, los ránicos son cárceles, esa es la verdad. Animales, privados, de su libertad, los ránicos son cárceles, esa es la verdad. Animales, animales.